Y NCT Dream revela los pros y los contras de debutar en una edad tan temprana. Cuando se creó NCT Dream por primera vez, la tercera subunidad de NCT era un grupo rotacional que se centraba en un concepto juvenil. Debido a esto, los siete miembros eran los más jóvenes del grupo y debutaron a una edad extremadamente temprana. Jeno, Haichan y Jaimin aparecieron recientemente en el programa de K-Pop de Debug de Deep Studios con Eric Nam. Durante el episodio, el presentador Eric Nam preguntó a los miembros cómo se sentían acerca de debutar a una edad tan temprana. Henshan explicó honestamente que como comenzaron a entrenar a una edad tan temprana, se perdieron algunas de las experiencias de los niños y adolescentes normales que pudieran haber tenido. No podíamos pasar tiempo en la escuela o compartir recuerdos con amigos en ese entonces. Hemos hablado de ello y me siento triste por ello, reveló Henshan. Incluso con estos remordimientos, agregó entonces, porque llegó a vivir su sueño y llevar a cabo sus pasiones por el canto y el baile. No parecía tan malo que tuviera que sacrificar algunas cosas. En contraposición con eso, me gusta más cantar y bailar, así que en lugar de la tristeza que siento hacia eso, el tiempo que estoy gastando en lo que hago y lo que tengo que hacer no se siente como un desperdicio, reveló Henshan. Geno luego explicó que pensaba que al debutar a una edad tan temprana, hacía una impresión mucho más fuerte. También agregó que a pesar de que a veces piensan que estás envejeciendo, es tranquilizador cuando otros idols creen que los miembros son más jóvenes de lo que son. Al igual que sus otros miembros, Jaimin creía que los pros de debutar a una edad tan temprana provienen de las cosas que han aprendido, que continuarán ayudándolos en el futuro. A medida que pasa el tiempo aprendí mucho y experimenté muchas cosas, lo cual es una ventaja. Estar en una relación social como tratar a las personas y saber qué hacer en el escenario, aprender sobre ello de antemano me hace pensar que con el tiempo puede llevarnos a una mejor situación, Jaimin. Con tanto éxito detrás, los miembros de NCT Dream son tan jóvenes y también tienen carreras tan largas por delante ante sus ojos. Seré emocionante ver qué les depara el futuro a estos jóvenes para que sigan brillando más.